Cuando el culo empieza a calentar. Igual que importante es la presencia del culo. Mientras tanto el resto del grupo... No quiero llevar el virus del camello a la Argentina, tan loco. Yo voy a ser sincero y yo creo que yo también la tuve. Los que hay museos locales en todos los estadios no están dejando afuera. Sinceramente una locura, una vergüenza. Que la pipa se ponga media pipa y ayuda a los argentinos que nos cojó un montón venir acá. Yo te lo recibo más. Si no largas la cifrada. Que el quilombo será más. Bye. Acá hay una puerta giratoria. Y acá estoy yo. Diciendo buen día para todos, buen día. 26. 26 días en el mundo de Qatar. Y ayer se definió la final. Ayer Francia le ganó a Marruecos. Y ahora nuestra selección va a jugar de nuevo contra el conjunto de Mbappé. Y los edificios de Qatar lo saben. Y para muchos esto no fue una sorpresa. Para mí lo más sorpresivo es que hoy Argentina abrió un entrenamiento para nosotros. Para que podamos ver los primeros 15 minutos. Y así empezamos gente. No sé qué quiso decirme. Me dijo, che estás grabando, grabame por favor. Y me tiró esa. Ya acá en el subte nos vamos rumbo a la Universidad de Qatar. Para ver este sorpresivo entrenamiento. En el que vamos a ver la reacción de Argentina. Las caras de la selección. Al ya saber que van a jugar la final contra Francia. Faltan 40 minutos. Todavía tenemos que viajar en este bondi. No quiero llevar el virus del camello a la Argentina. Tan loco. No puedo arriesgarme a eso. Acabamos de llegar. Y yo pensé que no iba a haber tanta gente. ¿Esto es tanta gente que son invitados? Parece que sí. Sí, ¿no? ¿Te apoyas a Argentina o media? A Argentina. Te apoyas. Sí. Estamos ya acá en el predio. Y bueno, toda esa gente que hay es nueva. Nunca nos pasó. Son todos hinchas de Argentina. Hola, señor. Este es el panorama hoy. Totalmente solitario. Ya no hay galletas, ya no hay gente, no hay agua. Bueno, esto no es lo que era acostumbrado. Es un entrenamiento diferente. Vamos a ver ahora el penúltimo entrenamiento de Argentina. Hay menos periodistas que la otra vez. Espero siga habiendo un buen número de personas acá. Esto es el panorama actual. Bueno, nuestro amigo ruso otra vez nos hizo hablar un poco. La particularidad de hoy es que ya no se puede ir acá y tampoco se puede ir allá. Solamente lo podemos ver desde acá, desde el medio. Yo lo que quiero ver más que nada es la cara de policía. Bueno, gente, llega ahí un escuadroncito de policía. Es un entrenamiento distinto en todo sentido. Cuando salieron los primeros jugadores, destacando Dybala y Acuña como los más activos. Mirá la joven, ya está con todo. Primeras caras de tranquilidad. Y se lo nota, te diría, más relajado que como el otro día. Es como que ya estar en una final, no importa el rival, ya les deja otra cara. Vamos a ver qué tal las reacciones de los otros protagonistas. Bueno, ya fue, no corta su tradición de la musculosa. Siguen sonriendo los jugadores. Gente, eso es para destacar. Bueno, Dybala hasta se anima a tirar lujo. Creo que las reacciones es la tranquilidad, ¿no? Ahí se prepara Armani y Dybala es uno de los más sonrientes. Hasta ahora Dybala encabeza la buena energía de este grupo. Ayer los jugadores tuvieron un día libre y aprovecharon para estar con la familia. Se pudo ver en redes sociales muchas fotos de todos los protagonistas ahí con sus clanes. Y eso también creo que relaja, eso también descontractura un poco. Y como tú estás en el campo, puedes ver este arco que no estaba siempre. Podría indicar un reducido. Ya llegó el gran capitán, Lilione Descaloña, el capitán del arco. La pilota en la suela. Con esa mirada siempre tan atenta a todo lo que pasa. Y los jugadores se mudan. Pero todavía no están todos. Falta un poco más. Recién son las 6 de la tarde acá en Catártelo. Todavía no está todo el plantel. El grupo de jugadores ya empezó a calentar más intenso. Y hasta ahora no está Messi, no está Paredes, no está Julián, no está Enzo. Todos los titulares por ahora no están. No sabemos si se van a sumar después. Pero bueno, por ahora todos los que más se desgastaron contra Croacia van a estar en la cancha. Y de arquero, de verdad el Divo no salió. Está Rulli, Armani y Cristian Martin. De hecho unos periodistas ya se están yendo. Era raro el entrenamiento, era raro que justo hoy. Pero bueno, hoy es la primera práctica después de la clasificación. Y parece que Scaloni dijo, bueno, lo hagamos tranquilo, hagamos regenerativo. Están metiendo la intensidad a los que no jugaron justamente. Queda viernes y sábado para ser más intensivo. Pero por ahora... Ojo porque allá hay movimiento. Ahí entra Otamendi, Areves creo. Y el Kun. ¿Es el Kun? Es el Kun, gente. Como uno más, todo vestido de jugador. Con unos mates. Una visita de lujo, gente. Creo que la presencia del Kun es... La presencia. Estuvo ya en otros entrenamientos. Pero bueno, es la primera vez que nosotros lo podemos ver. Y es un favor que nosotros queremos una Havana. Y nada, siempre... Me pone un poco triste de que no... Se merecía estar acá con este grupo. Pero bueno. El Kun agarra una pelota. Obviamente. A ver Kun si hace algo. El Kun debe tener unas ganas de entrenar. No quiero hablar para escuchar qué dice. Cuando el Kun empieza a calentar. Mientras tanto, el resto del grupo sigue haciendo ejercicio de activación. Un poco de potencia. Un poco de ejercicio físico. Un poco más intenso de lo que vemos usualmente. Pero bueno. Sin duda, la presencia del Kun es lo que más destaca. Como uno más. La gana que debe tener, ¿no? De estar en la cancha. Mientras tanto, Leo todavía no aparece. Mientras lo que no tuvieron acción. Destaca Di María. Súper activo. Súper intenso. Y vamos a ver si tiene un lugar en la final. Igual que importante la presencia del Kun también es lo motivacional. Que siempre tiras para arriba. A lo poco que vimos acá. Está sonriente, activando, haciendo bromas. Creo que eso es importante en estos días previos. Pero lo que vemos a primer rasgo es que la reacción de Argentina es tranquilidad. Es positividad. Y hay una tranquilidad que no había. En otra vez. Literalmente la clasificación fue de sacarse una mochila de encima. Y ahora este equipo está tranquilo. Bueno, allá está el club de los titulares. Llegó Julián. Creo que Enzo. Messi. Todavía no. Pero bueno. Capaz que llega cuando nos vayamos nosotros. Bueno, gente. Y esas fueron las reacciones de los jugadores. Uy, parece un loco. Pudimos verlo al Kun. Ver esa tranquilidad. Que creo que es la tranquilidad que tienen muchos hinchas de esta comunidad. Creo que ayer vimos a Francia en vivo. Y no es un cuco. Se le puede ganar. Obviamente los partidos hay que jugarlo. Pero nada. Estamos acá con tranquilidad. Nerviosismo. Como solía ver en otros partidos. Fijamos todo en las manos de los jugadores. En los pies, mejor dicho. Entre paréntesis. Estamos caminando hace un buen rato. Porque no hay bus. Y esto parece así como que una película de terror. O sea, vamos como unos 20 minutos. Y faltan unos 26 más. Bueno, ya a mitad de camino. Un buen hombre en bondi. Decido yo, no nosotros solos. Y ya no la parada. Nos cortamos medio camino. Gracias, mi amigo. Bye bye. Gracias, transporte de Qatar. Ya estamos acá en el susto y ahora vamos rumbo a un banderazo. Que armaron los hinchas como para pedir que a FIFA que baje el precio a las entradas. Pero mientras tanto, bueno. Ya es un hecho. Lo escuchamos ahí en el colectivo. El tema de la cepa del camello. No quiero llevar el virus del camello a la Argentina. Está el loco. No voy a hablar mucho del tema ese. Porque es otro tema que no va con el fútbol. Pero es algo que yo lo estoy viendo desde hace mucho. Pero ahora los medios recién saltaron a decirlo. Saltaron más que nada por el tema de Francia. Porque así como vimos por OneFootball. Francia tiene tres contagiados con este virus. Que serían Upamecano, Coman y Rabiot. Ya son tres bajas y todavía faltan tres días. Es una cepa nueva. Yo voy a ser sincero y yo creo que yo también la tuve. Fueron unos días donde me sentí muy mal. Pero literalmente nunca había sentido tan mal. Y nada, nunca sabía qué pasaba. Hasta que bueno, investigando ya después. Cuando pasó. Se habrán pasado tres o cuatro días. Yo pensé que era por el aire acondicionado. Pensé que era por la mala alimentación y el mal descanso. Pero no. Después conocí más personas que les pasó lo mismo. Y empecé a investigar. Y desde mayo de este año que se sabía que había una cepa del camello. Pero nadie dijo nada. Y ahora se están contagiando todos. Recién saltó a la luz porque se contagiaron jugadores. Pero acá pasaron cosas raras. Y voy a buscar una fuente. OcDiario de Argentina. Bueno, informa que el virus del camello es una enfermedad respiratoria como el coronavirus. Pero es más grave. Con una letalidad del 30%. A ver, yo cuando leí los medios decían que una de cada tres personas perdía la vida. Pero no, no es así. O sea, yo conocí mucha gente que estuvo mal. Pero nunca. Nadie perdió la vida por lo menos de lo que conocí. Así que en ese sentido no lo hagamos más grave porque no es tanto. Pero sí es una realidad que los primeros días complica. Y bueno, ahora están pasando a Francia. Así que vamos a estar siguiendo el tema. Vamos a tener viernes y sábado también para cubrir esto. Pero ojo con Francia porque están ahí con miedo a un brote gigante. Y se podría decir que llegamos a un lugar, la verdad, muy del GTA. Supuestamente acá venden entrada. Ahí, Main Ticket Center. Me dijeron que hoy había un banderazo de argentino que iban a estar pidiendo que bajen los precios o que vendan. Pero no hay nada. ¿Cómo andás? ¿Argentino? Sí, loco. ¿Estaban por hacer un banderazo acá, puede ser? Viendo, viste lo mismo. Estamos viendo. ¿Qué pasa? Supuestamente iba a haber uno, ¿verdad? Sí, igualmente. Acá, 19.30 del corniche. El reclamo. Pero no es acá. Bueno, hablamos con unos hinchas cordobeses y nos dijeron que sí, que era acá, pero que cambió y ahora en un hotel. Solo puedo decir que hay mucho enojo de los hinchas. Están muy enojados por el tema de los precios de las entradas. Fue de una larga caminata, llegamos acá al hotel. Y vamos a hablar con unos par de hinchas para que nos cuenten qué está pasado realmente. Porque se armó una linda protesta. Esta hija loca, que está todo por la copa. La que tiene a ver, encima la de una mania. No es una tribu a la gente de Argentina. ¿Quién vive en este hotel? ¿O quién está en este hotel? Ni idea. La AFA. La AFA. Acá está parando la AFA en este hotel. Sí. ¿Cuál es el pedido de la gente de hoy? Nosotros lo que pedimos es que a todos los argentinos que estamos aquí nos vendan entradas, no queremos que las regalen, sino que nos vendan entradas a precio oficial, porque están revendiendo a precios susurbitantes, o están vendiendo a cualquiera, y obviamente que hay mucha gente que va a venir a la final con un poder de adquisitivo diferente a los que estamos desde el principio. Nosotros que estamos desde el principio, hoy es imposible pagar. Lo que nosotros queremos es tratar de poder comprar las entradas a un precio razonable. Estamos intentando para que larguen las entradas. No queremos que nos vayan entradas, queremos que entradas a precio FIFA, que nunca estuvieron disponibles. No sé quién es el que la revende, pero son todas empresas. No están revendiendo la entrada. Los vivos están vendiendo al doble, al triple, piden cualquier cosa por entrada. Sinceramente no es locura, es una vergüenza. Porque la FIFA se toca a media fila, y ayuda a los argentinos que nos costumen un montón venir acá. No queremos cerrar la regüenza de su hermana. Hemos perdido todos los partidos, y justamente en la final nos vamos a quedar excluidos, porque están vendiendo a unas cifras que nosotros no las podemos alcanzar. ¿Muchos hinchas argentinos reales se están quedando afuera? Acá tenés, de estos que están acá debe haber unas 500 personas, 600, 1000. Me dijeron que en Bargua mucha gente también se está quejando desde ahí. Exacto. A un lado hay, sabemos que hay un negocio que hay atrás. Hay que ganarles para comprar la empresa, nada más. ¿Solamente están pidiendo que sea la venta? Para poder comprar, sí, para evitar la reventa, porque la reventa está pidiendo locura. ¿Cuánto están pidiendo la reventa? Está partiendo de 3500 con 3000 para el río. ¿Precio oficial 700, 600? La más baja sí, después tener de 1000 y tener de 1500 en categoría. O sea, casi el triple... No sé, es una protesta, es simplemente si hay una posibilidad de un pedido, de que podamos... Bueno, hay un grupo que se ha armado con una lista para poder alcanzarle, para que por lo menos podamos comprar la entrada, ¿no? Me parece que hasta los jugadores deben intervenir. No digo para que nos consigan entrar, pero sí para que presionen, para que los mismos hinchas que estuvimos en todos los partidos, estén ahora a la final y les den el aliento que ellos necesitan. ¿Mucha gente se va a quedar afuera? ¿Muchos argentinos? Sí, o sea, es como que la controversia es decir, nos están diciendo que bien linchada, que bien que alientan, que bien que somos locales en todos los estadios, pero a su vez, hoy, los que hemos sido locales en todos los estadios, nos están dejando afuera. Tiene que ver con un negocio como lo hay en todos lados, en eso, con tres yo no reniego. Pero a mí me parece que la AFAS tiene que intervenir, tiene que tomar nota de lo que está ocurriendo, tiene que intervenir con su lado, así como intervino para que el barba se abriera, tienen que intervenir para que todos estos argentinos que vinieron, que hicimos el esfuerzo, no nos quedemos sin ver la final. Bueno, eso es un poco todo. Creo que el mensaje es justamente que no se abusen con los precios, y la verdad es mucho. 4.000 dólares, que 1.200.000 pesos, va, es lo que yo sé del dólar, 1.200.000 pesos en entrada, cuando en realidad la entrada está a 210.000, es como mucho. ¿Tickets? Sí, sí, sí. Pienso que es un banderazo social amigable y está todo mal. Este es uno de los primeros reclamos sociales en Qatar, es una de las primeras grandes revoluciones que se hace acá. Nosotros estuvimos como 20 minutos y sigue llegando gente. Yo creo que es una mezcla rara, creo que hay muchas marcas que están vendiendo, seguramente personas, porque bueno, está siempre el oportunismo de comprar entradas y explotarla en los precios. Lo vimos durante todos los blogs, o sea, mexicano, brasilero, mismos árabes, que compran entrada en ese momento a 200 y la vendían a 1.000. O sea, pasó durante toda la copa, pero ahora como que se están excediendo. Y bueno, nada, los hinchas piden hasta ayuda del gobierno como para que se meta. Para algunos esto igual puede estar bien, porque esa es la ley del mercado, y la ley de la oferta y demanda, y si hay gente que lo paga, se lo vende. Pero, ah, ojalá que las marcas y toda la plata no arruinen la final. Ojalá que en la final esté con muchos argentinos, con muchos argentinos apasionados como nosotros. Es un embole, la verdad, porque convierten el fútbol en un negocio. Así que ojalá que, bueno, que desde AFA puedan ayudar. Seguramente las dirigentes ya estarán ahí ocupados, ya estarán buscando la forma de solucionar. Y bueno, la verdad hoy fue un día raro, un día polémico entre lo del camello, entre lo que pasa en el fútbol, entre lo que pasa en las entradas. Esperemos lo mejor para Argentina como siempre, lo mejor para la hinchada. AFA, El Chiqui, todos los dirigentes ya lo saben y seguramente van a colaborar con todo esto, porque yo creo que a ellos tampoco les gustaría que se pierda esta fiesta. Yo creo que ellos son los primeros en buscar que todo esté bien. Así que esperemos lo mejor. Nosotros vamos terminando este vlog raro. Lo que me pone contento es que faltan solo tres días para la final y todo lo que va pasando nos va a nublar que en unos días podemos tener la chance de ver a Argentina festejando, festejando en la historia. Así que mi rol acá, como siempre, es traerte a vos acá a catar conmigo y mostrarte lo que pasa. Hoy, lamentablemente, fueron esos problemas, pero seguramente mañana ya vamos a tener mejores noticias. Gracias por el aguante. Mi nombre es Joaco y me voy a editar. Así tenemos otro video más. Nos vemos y... Chau.